Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajarán a Barcelona para la entrega de premios de la nueva edición Barcelona New Economic Week. La participación del monarca se produce dos semanas después de la polémica generada por su ausencia en la entrega de despachos a los nuevos jueces, también en la capital catalana. El rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajarán este viernes a Barcelona para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de Barcelona New Economic Week, tras la polémica ausencia del monarca de la entrega de despachos a jueces en la capital catalana. Será el propio Felipe VI el que presida el acto, un evento centrado en sectores como la industria digital, el comercio digital y la logística, y que comparten un común denominador, la nueva economía. Además de la entrega de premios, Felipe VI y Sánchez visitarán juntos también la start-up 3D Factory Incubator, al cumplirse su primer año de vida en la zona franca de Barcelona. El viaje del monarca se producirá dos semanas después de la polémica generada por el veto del Ejecutivo a su presencia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Precisamente esta decisión del Ejecutivo fue criticada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que expresó su enorme pesar.